Muy buenos días, hoy viernes feriado, estamos junto a Poroto, Miguel Corrado. Bueno, vamos a hacer una nota para nuestro gran amigo Gabriel del Pescador, acá en Berizo. Vamos a salir, como ven acá atrás, Marina del Sur. Ahora estamos esperando a un guía de pesca que se llama Jorge Girat, que nos va a acompañar, que es amigo, que ayer fue y hace una pesca espectacular. Bueno, miren, esto es Marina del Sur, en la zona sur de acá de la provincia de Buenos Aires, en Berizo. Y ahora le vamos a ir mostrando, a medida que va pasando el tiempo, cómo llegamos a Prefectura y luego viajando hacia el Río de la Plata para los hermosos padres de mar. Bueno, acá viene el Loki con el primero, llegamos, un minuto, parece que viene el primer bagre. No, parece no. ¿Viene? Sí, amigo. Bueno, vamos a ver, todavía no lo vimos, vamos. El río, espectacular, viento hermoso, día ideal para pescar bagre. Y bueno, y atrás lo tenemos a Peroto y a Miguel. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Ahí está, primer bagre. Bien, ahí clavo el poroto. Bueno, ahí lo vemos a Peroto. ¿Ven que viene? Parece que el point del loquillo anda. Excelente. Mirá, llegamos. Ahí viene Peroto con otro. Bueno, ahí estamos. A ver, Loki. Sí, querido. Bien ahí, bien, bien. Seguimos, vamos. No quería pincharme. Ok. Gracias por ver el video 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 Buenísimo 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 Pescado Buenísimo Buenísimo Buenísimo